El juzgado décimo penal del circuito confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento contra tres policías por los delitos de cohecho propio proferida en primera instancia por el juzgado tercero penal municipal de garantías contra tres policías señalados de solicitar dinero a los internos a cambio de permitir el ingreso de equipos celulares y mujeres a la estación de policía se trata de jaime segundo torres díaz subintendente de la policía y los patrulleros andrés felipe polanco zambrano y fernando santiago banda el juzgado 10 penal del circuito confirmó en segunda instancia la medida de aseguramiento contra tres policías por los delitos de cohecho propio proferida en primera instancia por el juzgado 265 tercero penal municipal de garantías contra los uniformados jaime segundo torres díaz subintendente de la policía y los patrulleros andrés felipe polanco zambrano y fernando santiago banda la fiscalía 12 seccional imputó a los policías por solicitar dinero a los internos a cambio de permitir el ingreso de equipos celulares y mujeres a la estación de policía los hechos ocurrieron en diciembre de 2023 cuando los acusados recibieron entre 100 y 200 mil pesos para facilitar estas actividades en la estación de policía de pueblo bello cesar el fiscal solicitó la legalización de la captura con base en datos de inferencia mínima razonable y el juez procedió a legalizarla los uniformados fueron detenidos por sus propios compañeros tras ser denunciados por la comandante de la estación entre los delitos referenciados se señala que el interno luis darío mestre entregó la suma de 200 mil pesos para que le permitieran una visita íntima con una mujer en su celda sin ningún trámite la próxima audiencia será la formulación de acusación en una fecha aún no establecida se estableció que los abogados de la defensa habían solicitado derogar la medida de aseguramiento necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma cj tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en comodato instalado y con garantía que acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma cj o nuestra página web www.gps alarma cj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo